Página 18 Actividad 7 ¿Cuántos años vas a cumplir, Isabel? Voy a cumplir 10 años. ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? Es el 5 de enero. Ah, tú cumples años en el mismo mes que mi padre. No me digas. Página 18 Actividad 7 ¿Cuántos años vas a cumplir, Isabel? Voy a cumplir 10 años. ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? Es el 5 de enero. Ah, tú cumples años en el mismo mes que mi padre. No me digas. Página 18 Actividad 7 ¿Cuántos años vas a cumplir, Isabel? Voy a cumplir 10 años. ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? Es el 5 de enero. Ah, tú cumples años en el mismo mes que mi padre. No me digas. Actividad 8 Actividad 8 Actividad 9 Gracias.